de las disciplinas más exigentes que tiene el mundo de la natación, pues el Club Ondinas de Nado Sincronizado nos hicieron la invitación para conocer un poco más acerca de este exigente deporte, pero a la vez también muy vistoso. Dejemos que ellas nos cuenten un poco más acerca de este mundo del Nado Sincronizado a continuación en LP Crónicas. Soy entrenadora del Club Sincronizador de Nado Sincronizado aquí en Bogotá, soy la coordinadora de las entrenadoras, somos más o menos 6, 7 entrenadoras a cargo de 5 diferentes categorías de niñas desde los 5 años hasta los 18 años. El Nado Sincronizado es un deporte que combina gimnasia, natación, algo de clavados y muchos otros deportes, es una combinación artística, muy técnica y requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Llevo 8 años y beneficios, pues, poder ser más elástica, poder trabajar más partes de mi cuerpo, con la tocada, o sea, la profesora hace la rutina y, pues, nosotras tenemos que seguir los pasos que ella nos dice. El Nado Sincronizado se está volviendo un poquito más popular, por lo menos aquí en Bogotá, llevamos no más de 15 años de la existencia del deporte acá, es muy nuevo aquí en Bogotá, lleva mucho más años en Cali, en Medellín, ahorita estamos haciendo todo lo mejor para poder que esto crezca también en esta ciudad. Cuando la niña inicia, entre los 5, 7, 8 años, lo que pedimos siempre es que tenga una base de natación bastante fuerte, que tenga por lo menos los tres primeros estilos para que pueda ya desarrollar las otras actividades en el agua que se requiere para el Nado Sincronizado. Hacemos muchas actividades de apnea, donde la niña va desarrollando su capacidad pulmonar para poder aguantarse después la parte artística y técnica del deporte, las partes de las rutinas, las acrobacias y también la parte de figuras que hacemos también. Pues tenemos que correr mucho, correr mucho y, pues, mediante, vamos haciendo apneas y eso, pues aguantamos ya la respiración. Pues que es un deporte muy chévere y que puedes aprender muchas cosas, ya. Como, o sea, como por ejemplo, pues, o sea, hay gimnasia, o sea, en el Nado Sincronizado se requiere gimnasia, ballet, natación, muchísimas cosas y, pues, las puedes aprender en el Nado. Las niñas de mi categoría son las niñas de categoría infantil. Estas niñas empiezan siempre con un calentamiento afuera, hacemos media hora de estiramientos, hacemos mucha flexibilidad, también hacemos un trabajo de fuerza, después se meten al agua, hacemos un trabajo de 45 minutos de natación combinado con lo que nos llamamos natación sincronizado. Esto es natación combinado con elementos específicos del deporte como tal. También de ahí pasamos a las partes de figuras, que es la parte técnica donde se desarrollan las posiciones básicas, las transiciones básicas y los elementos que van a necesitar después para el trabajo final de rutinas, donde ahí hacen solo dueto o equipo. Y esa es la parte que todo el mundo conoce, la parte con música, la parte de acrobacia, la parte de acrobacia. Bueno, aquí estamos entrenando durísimo en el complejo acuático Simón Bolívar. Nuestra página web es www.sincrondinas.com. Ahí pueden ingresar, hay un aviso para inscribirte. Ingresa ahí, llena el formulario y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para poder hacer un chequeo para ver si la niña ingresa. Un abrazo fuerte para Kimberly, que es la entrenadora carismática, hermosa y también a su grupo de chicas que sin igual a dudas se robaron todas las unidades del equipo de producción, porque su talento y su carisma también hicieron parte de nuestra familia de Loca Pasión Crónicas. Un abrazo fuerte a ellas y les deseamos mucha suerte en estas competencias tan importantes que tienen este 2016. Como ellas, ustedes también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, arroba claro esporte, arroba papteandres y arroba calo con dobleo guión bajo diez. Allí nos pueden contactar para algunas invitaciones. Soy Andrés Bautista y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.